hola amigos de youtube aquí les traigo un nuevo vídeo de lego ninjago maestros del espin jitsu el jitsu kai las idades son de 6 a 14 años ese es el 70 mil 739 con 46 piezas juguete para construir aquí está la foto del jitsu kai player aquí está la foto de la figura su arma 1 la espada de fuego esta arma 2 espadas y 2 junikens de hielo aquí hay una foto del jitsu atrás nos muestra a un niño usando el jitsu diciendo la frase los mejores trucos online nos muestra los pasos y sus armas y tamaño real los junikens y construy construye vuela son seis artículos para coleccionar el jitsu kai el jitsu yei el jitsu gol el jitsu sein el jitsu morro y el jitsu hebrae bueno ahora acabamos de presentar ahora iniciamos con nuestro con nuestras minifiguras aquí está como les dije aquí vamos a mostrar las minifiguras aquí está el jitsu kai bueno así es la cara bueno más o menos como la cara de humano más o menos la misma aquí está su signo de fuego y xxi y aquí está su signo de fuego este casco viene sin nada ahora aquí está su primer arma de kai parece ser una espada que tiene una parte de una espada que había en sets anteriores Esta arma está compuesta por 8 piezas Aquí está Kai agarrando la segunda arma La espada del fuego es nuestra segunda arma Bueno, esta espada ya mide en sets anteriores unas 4 veces Bueno, no he contado bien Pasemos con la tercera arma Bueno, esto no parece ser un arma Pero parece que es una de las armas Aquí están los Junikens Bueno, son un arma Bueno, estos ya los usó Zane Y vienen en los 6 Ergitsus Estas armas que mostraré en nuevos videos Luego adelante El siguiente video que tal vez haga Acá es el de... De Bionic Que en un video mostré que iba a armar el nuevo Bionic Pero... Algo malo es que estos creadores no se van a poder armar En cambio armaré unos 2 creadores nuevos Y entonces unos sets de Minecraft, Ninjago Que saldrán más o menos el siguiente mes Y pronto os mire el nuevo intro de nosotros Pero ahora nos toca... Pero ahora nos toca... Vamos a poner... Vamos a mostrar el Ergitsu Aquí está el Ergitsu Bueno, no sé por cuántas pues quizás estaba compuesto por armé Aquí está otra vez el signo de Kai El mismo Pero... Ahora no hay mejor de aquí abajo Esto es para que lo pongan El Ergitsu Mira, se lo puede girar así Pero lo he golpeado un coso Y ahora Tiremos esto Es una cosita para tirar Ahora vamos a probar una vez A tirar el Ergitsu Amigos, ahorita voy a mostrar el Ergitsu volando Una, a la dos Ay, ¿por qué me cae? A la una, a las dos y a la tres ¡Oh, oh, oh! Cayó Muy bien, salió bien Ahora vamos a terminar el video en un rato Bueno, aquí es el fin del video Gracias por aguantar todas mis tonterías Un besazo Y nos vemos en el siguiente video Chao, chao